Siempre recordando los siete años de fallecimiento de nuestra hermana María Nieves, ¿verdad? Vilca y su esposo, nuestro amigo Jorge Eduardo Villanes Sotelo. Siempre recordando los siete años de su fallecimiento física, pero espiritualmente siempre está con nosotros. De parte de Sina Villanes y toda la familia, especialmente también nuestro hermano César Núñez Flores, como todos los familiares presentes aquí. Puesta esta grabación para ustedes, va con este mensaje. Este va a levantar. Yo soy guacaino, volado mayor, con los cambios viejos míos. Yo soy guacaino, volado mayor, con los cambios viejos míos. Tengo un caballero viejo entrenado, vivo con los cambios espinopropios. Tengo un caballero viejo entrenado, vivo con los cambios espinopropios. Con los cambios espinopropios. Yo soy guacaino, volado mayor, con los cambios espinopropios. Con mi sombrero, a la persona, mi porto y mi hombro, y lo prometió. Yo soy Macaí, de San Jerónimo de Turán. No me tengas tanto miedo si eres mi amigo con tu aliento. Mi corazón sabe sentir cuando se corta como amigo. No me tengas tanto miedo si eres mi amigo con tu aliento. Mi corazón sabe sentir cuando se corta como amigo. Mi corazón sabe sentir cuando se corta como amigo. ¡Ay, que era Kiki! ¡Gracias!